pues hola qué tal muy buenas tardes estamos al lunes 20 de abril del año 2020 estamos aquí en la playa de puerto ángel estamos en esta playa llamada playa del panteón aquí en puerto ángel oaxaca méxico como pueden observar pues se encuentra completamente vacía ningún visitante solamente yo si me ven tal vez van a correr que estos desgraciados porteños ah 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 ah